Desde aquí, desde el minuto 9, me empiezo a rajar de ellos tío, este año se han filtrado, se ha filtrado ya el ECQ, si hay tweet, pásamelo, que reacciona ahora mismo en directo al ECQ, me sudo la polla, subo el vídeo y me la pela, a la 8 subo el grupo tío, no me pueden decir nada si lo pongo antes de la 8, después de la 8 que ya salió el grupo, que vergüenza tío, que vergüenza, se ha filtrado y todo, si es que son unos desgraciados, si es que ahora se van a hacer las cosas derechas loco, en serio se ha filtrado, esto es 100% real verdad, nadie supuestamente ha filtrado al grupo del ECQ en su canal Telegram BS, voy a guardar esta imagen tío, voy a guardar la imagen, por lo que pueda pasar, a ver, Sería grupo A, STMN EU, que no he hablado sobre el equipo, pero bueno, vamos a hablarlo brevemente, pues ya sabéis quiénes son, STMN, paga y se cuela a golpe eternario en el ECQ, ¿vale? ¿Quiénes son? Pues bueno, pues ya sabéis quiénes son, Ángel Boy, Dragon Off, Sugus y Nikunaki como staff, ¿vale? Tampoco hay mucho más que decir, ya lleva la noticia esta como 5 días, llegó tarde, lo sé, no he podido hacer vídeo, en fin, estoy trabajando, lo que tiene, es lo que hay, ¿no? Equipazo, obviamente, ¿le sale rentable esta STMN ahí? Por supuesto, le sale rentable, porque es un equipo que puede llegar perfectamente a un mundial, ¿no? Y entonces no nos quedaríamos sin STMN, ¿vale? Como este año se pensaba, ¿no? Vale, sería STMN, Tosis Lotus y Luminosity, ¿vale? En el grupo A, Tosis Lotus, cuidado con ello, ¿eh? ¿Vale? Que ya estuvieron en un mundial y poquita broma, ¿no? No está nada mal Después del grupo B, Conexions, Eglisar Esport y Food Esport Eh... Buah, me parece que es un grupo bastante mediocre, ¿eh? Conexion se quedó segundo de región de China, pero no lo veo tampoco... Wow, ¿sabes? Eglisar y Food puede ser un partidazo, eso sí, ¿vale? Eglisar y Food es el equipo de rol, Eglisar, ya sabes cuál es, OP, Uuuu, tal, 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 ¿no? Grupo C, Totem, Navi y Thrive Joder, que va a ir a... Thrive contra Totem... Uff, este grupo es de la muerte, ¿eh? Para mí sería, este es el grupo de la muerte, el C, 100%. Joder, que difícil lo tiene Totem, tío Que difícil lo tiene Totem Con cuál equipo vas tú Si tengo que elegir de aquí Por cada grupo Pues mira, me gustaría que pasase Tosis Lotus, Food Esport Totem Team Queso Esos serían mis cuatro para que pasase Ahora, ¿va a pasar? No lo sé Luego, del grupo D BC Bueno, también podría elegir BC, ¿no? Ya que es mi... Mi equipo, ¿no? Veo que puede pasar también, ¿eh? Es decir, Fenix tampoco lo veo muy... Muy desorbitado Y Team Queso, obviamente, pues tiene nivel Ahora, a lo mejor el LAN va a estar mucho mejor Porque ellos, cuando jugaban desde Chile El servidor lo tenían tan lejos que tenían a veces delay Así que pueden crecerse en... En el... En el presencial, ¿no? Pero, puf Vaya grupo El grupo C, tío El grupo C es el de la muerte 100% El grupo C acojona Es que acojona bastante Si este es el grupo que ha salido Y se ha filtrado Como sea Sacándolo el bombo otra vez Sacándolo mágicamente Sin ver el bombo y sin nada Va a ser lamentable Eso ya lo reaccionaré Mañana, seguramente Pero si esto es así Yo esto lo estoy grabando antes de que salga el LCQ, ¿vale? Si sale el grupo LCQ, ¿vale? Esto lo estoy grabando a las 2 y cuarto del día 5 A las 8 Sale el grupo del LCQ, ¿vale? Si esto es así tal cual Ponerme en comentarios Tongo Tongo, ¿vale? Y cuando yo coja el móvil y vea Tongo, 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 tongo Será Que efectivamente se ha filtrado todo Y a un tongo La verdad Esto me parece un tongo Si, no, pues nada O sea Ha sido en plan un triple Y a volar, ¿sabes? Subo el vídeo Y ya está Y se queda en plan como anécdota Pero voy a subirlo justo, justo, justo A las 8 Es que a las 8 voy a hacer Está a casa Voy a programarlo Vamos, es que voy a editarlo ya